En el año 86, miren qué viejo soy, fui a escuchar a Parne Cine Group al Obras Sanitarias. Estaba Pedro Aznar en la banda. Cuando sonó la música First Circle, que es lo que vamos a tocar hoy con nuestros invitados, me voló la cabeza de una manera total. Recuerdo lo que sentí esa noche siempre, porque realmente fue un antes y un después. Pues hoy, para mí, de alguna manera también es un antes y un después haber conocido y compartido música con Manu Sija, que es nuestro invitado de hoy. Pero no solamente con Manu Sija, sino que está Guido Martínez en el bajo y Juanjo Bravo en la batería. Así que estoy súper feliz haciendo música instrumental hoy en nuestras medianoches. Manu Sija, espectacular, músico multi-instrumentista, violín, canta la guitarra, toca el banderón, toca de todo y todo bien. En nuestras medianoches, Manu Sija, con música de Parme Cine y Lain Mace, First Circle. Y Lain Mace, softenben mensaj Crowe, puede ser un antes lanzamientoreten. ¡Gracias! 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 Gracias.